No va a haber aumento de tarifas, se los digo a todos y que quede perfectamente claro, no va a haber, ni vamos a permitir que se encimen las rutas, ni que nos digan que se van a meter a la zona del tren articulado, no, 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 así no. Yo creo que ya se dieron cuenta con qué gobierno están tratando, ¿verdad? Aquí no hay nada de estarles solapando grupos clientelares y que nos espantan y que paros, que hagan el paro que quieran, ya lo resolveremos, con mucho respeto a ellos.